Los participantes mostraban el gran avance que habían alcanzado ante cada desafío. Así es como algunos juegos clásicos tenían cada vez más dificultades. Vamos a arrancar entonces, vamos a arrancar el día. Yo digo, esto es... ¡Cómbate! Arranca entonces. Mijael y Nicolás son los encargados de arrancar este circuito de piso. Es por tiempo, ya van 10 segundos, están enganchados. Luego pasarán a ser 4 enganchados. Cada vez el circuito de piso es más difícil porque cada vez que los participantes están más fuertes y más preparados. Leandro, se repite esta modalidad del capitán. Yendo al lado, gritando órdenes, alentando. Se ve que da sus frutos. Ya son los 4. Esta parte es complicadísima hacerla a la 4. No te quiero decir enganchados, así que se enrieda todo. Yo cuando salgo a pasear el perro y se cruza un árbol, me tropiezo, no me quiero imaginar. Si sos 4 personas enganchadas, que tenés que hacerlo en el menor tiempo posible. Hablando de tiempo, van 54 segundos. Ya casi pasaron la escalera. Esta escalera que a veces la vemos afuera, a veces en el agua. Están pasando los cilindros. Y se hace bien en las lianas, ¿eh? Tienen que estar los 4 colgados para que el campanazo sea válido. Vemos que Nicolás se empuja a Micaela cuando estaba trabada. Tiene que ser femenina la que toque la campana. Una mujer y todos arriba. Vemos que Nicolás hace piecito. Eso hacíamos en Reconquista cuando se iba la pelota al vecino y teníamos que entrar a sacarla. Piecito, piecito, el más liviano arriba. Ya están los 4 colgados. Vemos la estrategia de que Barbie está colgada, pero abajo, abajo. Tiene que tocar la campana. Va 1 minuto, 45 segundos. Tiene que ser Micaela o Dalila. Dalila que está tirante con Barbie, así que no va a poder ser. Supongo, ¿no? Creo que queda en manos de Micaela. Se acerca, pero no puede soltar ese brazo para tocar la campana. Leandro grita desesperado. ¡Hai! Micaela, hain, hain, hain todos porque están todos enganchados. Esto sigue, 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 sigue hasta que toque la campana. Vemos un poco de festejo de parte rojo por ahí. ¿Crees que lo van a poder hacer en menor tiempo? Vamos a ver, ¿todo se ve? ¡El combate! Cansados ya, ese esfuerzo lo sabotó del todo. Nicolás que trata de subir la galila. Lo logra. Tiene que estar los 4 colgados. Y tiene que tocar la campana. Una chica. Resignado, Leandro ya, no grita orden. Es que es difícil contra el cansancio. ¿Qué se puede hacer? Ahora, cambió la estrategia a la que suben Dalila. Pero Barbie se mantiene ahí abajo y eso le dificulta hacer la subida a Dalila. Tres minutos, marca el reloj. Tres minutos, diez y más precisamente. Conseja Tito Esperanza también en un gesto de fair play. Da su punto de vista. Todos colgados, pero no hay nadie que suba un poco más para tocar la campana. Es que Barbie está un abajo y no le permite subir a Dalila. ¡Ay, nuevamente Barbie! Tres minutos, 42 segundos. ¡Ay, Nicolás, también! Jefe, ¿usted está viendo esto? Estoy viendo, señor, lo complicado que es. Y les cuento que tienen hasta los 5 minutos, señores. Lo dijo el jefe, queda un minuto. Un minuto es muy complicado esto, es muy complicado. Aquí se ve el trabajo en equipo, señor. Exactamente, exactamente. Y Nicolás, justamente, hablando de trabajo en equipo, es el que las levanta para que sea más fácil así, no tenga que esforzarse al subir a la liana. Hay un enriedo ahí. Todos unidos a un mismo destino. Abrazados como hermanos en desgracia. Están el equipo verde, que ya no sabe cómo hacer. Están todos enredados. El reloj sigue marchando. 4 minutos, 35, quedan 30 segundos. ¿Habrán dormido a la noche, señor, los participantes? Y no sé, habrá que preguntar. Por ahí están debilitados. Puede ser, puede ser. El entrenamiento, el arduo entrenamiento. Y que los juegos están cada vez más. 10 segundos. Dejo el jefe. 55, ya está. ¡Ja! Ha nacido tiempo, tiempo, quiero decir. Tiempo. Se ha dotado el reloj. 5 minutos. El equipo verde no logró tocar la campana. Se complicó todo cuando cayó Micaela ahí, con todo el esfuerzo. Tuvieron que volver a arrancar. Leandro alienta a su equipo. Tenemos un tweet. Combate ARG. Bajón para el equipo verde. A seguir jugando, chicos. Hay que seguir con todo para superarse y disfrutar del juego. Dice Daniela. Exactamente. Hay que disfrutar del juego. Acá ya está preparado el equipo rojo. ¿Quién va a arrancar? Chicos, ustedes dos. No, por favor, párense de ahí. Yo voy al centro. Siempre y cuando no me tapen las lianas. Tienen que hacerlo en menos de 5 minutos. ¿Está preparado Matías? ¿Está preparada Florencia? ¿Están preparados? Esto es combate. Arranca entonces Matías y Florencia. Y ya están las escaleras. Vamos a ver si el equipo rojo lo tiene que hacer en menos de 5 minutos. Los 5 es el tope. Es el máximo. Lo dijo el jefe. No pudo el verde, lamentablemente. Es muy difícil este juego. Es muy difícil. Requiere mucho esfuerzo, mucha fuerza y resistencia para aguantar colgado de las lianas. Ya son. Ya están los 4 enganchados. Y arrancan. Cuerpo a tierra. Van 37 segundos. Tiene mucho tiempo el rojo. Se lo puede tomar con calma. Y esto le va a facilitar la llegada y la subida de las lianas. Vemos cómo se lo toman con tranquileza, diría alguien. Y ya pasaron los cilindros. Y van por las lianas con un minuto. Tienen 4 minutos para subir las lianas y tocar la campana. Suben primero las chicas. No tienen que esperar. Y finalmente suben también. Tal vez han de ser más grandes. Han de tener más masa muscular. Es más pesado. Es más difícil aguantar. Está Florencia muy cerca de la campana. ¡Campana el rojo! Un minuto 23 segundos. Jefe, todo en orden. Todo perfecto, señor ganador. El equipo rojo. Arranca ganando entonces el equipo rojo. Igual que ayer. Ahora vamos a ver la repetición. Fue mucho más simple para el rojo. Porque tenían la tranquilidad. De que tenían mucho tiempo para subir a las lianas. A veces te toca salir primero. A veces te toca salir segundo. Favorezo o no. Finalmente el equipo rojo tocó la campana. Hizo muy buen tiempo. Y se llevan el primer punto del día.